Sí, sin duda Juan, creo que el mensaje del rey Carlos III ha sido bien claro en intentar dar el mensaje de la continuidad, ha dicho la reina ha muerto, enviamos nuestros más sentidos y grandes condolencias y tributo a él, a su madre, por supuesto, pero ha dejado claro que hay continuidad y me parece importante también resaltar ese gesto que podría considerarse espontáneo, pero el rey Carlos es uno de sus primeros actos como monarca fue venir a saludar a las multitudes que estaban en las afueras del palacio de Buckingham desde hace muchísimas horas, ha sido diferente el acercamiento porque los ha tocado de la mano, se ha dejado dar besos, abrazos, así que yo creo que el Carlos con este discurso del primero, el más importante, por supuesto, porque es el primero que hace como jefe de estado británico, no solamente de el Commonwealth, además, sino rey de otros 18 países, también él ha querido dar ese mensaje de que hay continuidad, la reina Isabel ha muerto, que era esa figura, el símbolo de unidad del país, pero él quiere decir que hay futuro y también me parece importante que en este mensaje el primero ha hablado del príncipe William, que es ahora el primero en la línea de sucesión al trono y de su esposa Kate, así que eso enfatice más la idea de lo que se viene hablando hace muchos años, de qué tipo de reinado puede tener Carlos III y definitivamente, y ha quedado claro, va a ser esa idea de que la monarquía para poder mantenerse en el tiempo tiene que ser más pequeña y teniendo como protagonistas a los reyes, al rey Carlos, a su esposa, la reina consorte Camila Parker Bowles, al príncipe de Gales William y a su esposa, la duquesa de Cornwall, Kate Middleton, así que creo que esto es bien importante y si me permites inicia, también ha iniciado en la catedral de St. Paul, una de las más características del Reino Unido, aquí en Londra es un servicio de remembranza para rendir un tributo a la reina Isabel y por primera vez se ha cantado God Save the King. Gracias.